En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh-ooh-oh-oh-oh oh Oh-ooh-oh-oh oh Oh-ooh-oh oh Eres rey Tú eres Rey Bien, gloria a Dios Vamos al mensaje de hoy Se lo vamos a entregar al Señor como siempre Señor, momento para la exposición de tu palabra Señor Espíritu Santo, toma el control Espíritu de Jesús, Espíritu del Señor Tú eres el Maestro Realmente tú eres el Maestro Y tú quieres hablarle a la gente Y nos usa a nosotros inmerecidamente Señor No siendo digno Pero tú has querido que sea así Señor Por lo tanto nosotros nos dejamos usar por ti Señor Que esta palabra como siempre va a llegar al corazón Al espíritu de las personas Y va a ser aquello para lo cual es enviado por ti Padre Cerramos todo este ambiente en tu nombre Ya está cerrado todo Señor Los cielos están abiertos desde que se comenzó la reunión Porque donde hay dos o tres reuniones en tu nombre Ahí estás tú Señor Gracias por todo en el nombre de Jesús Amén Y amén Aleluya Vamos al título de hoy De la palabra Que dice así ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Segunda parte ¿Cuánto se acuerda del mensaje del domingo pasado? Amén Si alguno no estuvo aquí Y quiere escuchar el mensaje completo Pues que busque en el Google De hecho Felicito a los hermanos de audiovisual Que cada vez van más rápido Y cada vez van más al día Y con más calidad Y le decimos a aquellos que no hayan escuchado el mensaje del domingo pasado Pues que se metan en el Google ¿Vale? ¿Quieres ser sano? Y ahí aparecerá Apóstol Rafael Reyes ¿Quieres ser sano? Ahí aparece la primera parte de este mensaje Y también se lo decimos a todos aquellos que nos escuchan O que nos ven Desde cualquier parte del mundo Amén Que por medio de internet llegamos Iglesia Un aplauso al Señor Llegamos a cualquier parte del mundo Este mensaje que vas a oír hoy Tiene una primera parte Tiene una primera parte Búscalo Y te llevarás el mensaje completo Y el título es ¿Quieres ser sano? Que no es una pregunta tonta Porque Jesús no hace preguntas tontas Pero entre comillas podemos decir que parece Una pregunta tonta Que Jesús le hizo A una persona que llevaba 38 años Postrado en un lecho Imagínense No sabemos la enfermedad que tenía este hombre Pero 38 años en una camilla En el contexto de hace 2000 años ¿Vale? Y se le ocurre al Señor preguntarle A ver ¿Tú quieres ser sano? Parece Parece una pregunta tonta ¿Eh? Pero no lo es Porque hay gente Que no quieren ser sano Por extraño que nos parezca Y estuvimos diciendo Que vamos a hablar Y que estuvimos hablando Y hoy es la segunda parte Sobre la sanidad Del alma El Señor está interesado En que sus hijos estén sanos Interiormente En que sus hijos Estén sanos del alma Estén sanos De su corazón Y estuvimos viendo Ciertas heridas Y ciertas enfermedades del alma El origen Las consecuencias Y cómo sanar De esas heridas Y en este domingo Vamos a hablar De como mínimo Otras tres Clases De heridas Para que Si usted se identifica Con alguna de ellas Usted pueda Recibir sanidad Y vamos a hablar De algunas enfermedades En el alma Y de cómo Se originan Estas enfermedades Y cómo podemos Ser sana Y ser sano De ellas Amén Entonces Vamos a hablar De las heridas En el alma Dos heridas De un personaje De un personaje Bíblico De una parábola El personaje Es El hijo mayor De la parábola Del hijo pródigo ¿Cuántos Han oído hablar Alguna vez De la parábola Del hijo pródigo Amén Sabemos que Es una parábola Que el Señor Nos dio De un padre Que tenía dos hijos Y que el hijo Más joven Decidió Irse del hogar Y dice Que vivió Perdidamente En una lejana provincia Que vino Arrepentido Y demás Y el padre Decidió Hacer una fiesta En honor De su hijo Que había muerto Y había Resucitado Hablando Metafóricamente Y que se había Extraviado Y había sido Hallado ¿Vale? Se ha predicado Muchísimo Sobre El hijo pródigo Pero en esta tarde Yo quiero hablarle Un poco Del hermano mayor Y es Un claro Ejemplo De Una persona Que tiene Herida el alma Y que ha permitido Que su alma Se enferme Vamos a leerlo En Lucas 15 25 Al 32 Dice así Su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Llegó Cerca de la casa Y oyó La música Y las danzas Y llamando A uno de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Y le dijo Tu hermano Ha venido Y tu padre Ha hecho patar El becerro gordo Por haberle recibido Bueno Y sano Entonces Entonces se enojó Y no quería entrar Salió Por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase Mas él respondiendo Dijo al padre He aquí tantos años Te sirvo No habiéndote Desobedecido Jamás Y nunca me has dado Un cabrito Para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino Este tu hijo Que ha consumido Tus bienes Con ramera Has hecho matar Para él El becerro gordo Él entonces dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas Son tuyas Mas era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este Tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es Hallado Este es el claro ejemplo De un alma Enferma Un alma Que por la circunstancia Había caído Enferma Y La primera enfermedad Que yo veo En este hombre Es El legalismo Este hombre Estaba enfermo De legalismo Es una enfermedad Espiritual Que Puede estar En el alma De una persona Que es el legalismo El legalismo Es una actitud Incorrecta En el corazón Frente a otras personas Que han hecho O hacen Algo que no está bien El legalismo El ismo En el mundo espiritual Es igual Es igual Que el itis En el mundo natural Que es la otitis Es una inflamación En el oído Que es la apendicitis Es una inflamación En el apéndice Un problema Que es la hepatitis Una inflamación Una inflamación En el hígado Pues en el mundo natural En el mundo anímico En el mundo del alma En el mundo espiritual No hay itis No hay itis Pero sí hay ismos ¿Qué es el ismo? El ismo es una inflamación De lo legal El legalismo Es una inflamación De lo legal Y de la ley De Dios ¿Qué es el legalismo? El legalismo Es tomar Una actitud De juez Y de acusador Frente a un hermano O hermana En el Señor O frente a cualquiera Que está haciendo Algo que no es justo Y que no es correcto Y que no está bien Y usted Frente a eso Que se lo puede encontrar En su casa Que se lo puede encontrar En su familia O que se lo puede encontrar En la iglesia Usted toma Una actitud De legalismo Y usted se piensa Que usted es juez Y que usted es acusador De sus hermanos Que han caído En ese problema O en ese pecado O en ese comportamiento Y la Biblia Es clara Hermano La Biblia Dice que nosotros Somos toda la iglesia Real sacerdocio ¿Qué significa esto? Significa que nosotros Estamos puestos En la iglesia Como sacerdotes Pero no aparece En la Biblia En ningún lado Que nosotros Somos jueces De nuestros hermanos Nosotros No estamos puestos Para juzgar a nadie Y mucho menos Para acusar a nadie Y este muchacho Se convirtió En el juez De su hermano Y se convirtió En el acusador De su hermano Y por eso Es que cayó En una enfermedad Anímica del alma Que significa Legalismo Porque Dios No nos ha llamado A ser jueces De nadie Si nos ha llamado A ser sacerdotes Diga conmigo Yo soy sacerdote Pero no juez Ahora ¿Qué diferencia hay Entre un juez Y un sacerdote? El juez Ve el comportamiento Inadecuado Y el pecado De la gente Y juzga Y condena Y acusa El sacerdote Ve el pecado Y el comportamiento De la gente Y levanta Sus manos E intercede Clama Ruega a Dios Por perdón Restauración Liberación Sanidad De las personas El sacerdote El sacerdote Intercede Mientras que el juez Condena Y acusa Los dos Ven el pecado Los dos Ven el comportamiento A los dos Les duele El pecado A los dos Les duele El comportamiento De una persona Pecaminosa Pero el juez Acusa Y condena Y el sacerdote Intercede Aleluya Y la Biblia dice Que nosotros somos Real sacerdocio El juez Busca Agravantes El sacerdote Busca Atenuante Por eso Jesús En la cruz Del calvario Cuando está Muriendo No se Levanta Como juez Cuando Él clama Y dice Padre Padre Y va A hablar De lo que Aquella Turba Estaban Haciendo Con él Él Hace un acto Sacerdotal Y dice Dios mío Dios mío No les tomen Cuenta Este pecado Porque No saben Lo que hacen Jesús Sacerdote Busca Un atenuante Porque El sacerdote Intercede Ruega Y clama Para liberación Y perdón El dedo Sacerdotal Acusa Y condena El pecado Pero para Restaurar Al pecador Pero el dedo Del juez Acusa Y condena Al pecado Y acusa Y condena Al pecador Usted No es juez Para acusar Ni condenar A nadie Usted puede Juzgar Y condenar El pecado Pero usted Debe interceder Por los pecadores Porque usted Es el cuerpo De Cristo Y Jesús No vino A condenar Y acusar A los pecadores Sino a llamarlo Al arrepentimiento A la restauración Y a la salvación Aleluya Jesús es El gran Sumo Sacerdote Y este Hombre Había caído En un Legalismo Que enfermó Su alma Y las Iglesias Las Iglesias No estoy Hablando De esta Pero esta Es como otra Como cualquier Otra Iglesia Están llenas De gente Que por Causa Del legalismo Han caído En una actitud Enfermiza Del alma ¿Cómo podemos Identificar Esta enfermedad? Fíjense Que este hombre Cuando venía Del campo Porque este hombre Estaba resentido ¿Cómo llegó A esta enfermedad Del alma? Este hombre Estaba resentido Por el comportamiento De su hermano Llevaba meses Quizás años Resentido Y hay gente Que se resienten No saben Reaccionar Espiritualmente Frente a los Problemas El comportamiento O aún los pecados Y la falta De los demás Y se levantan En una actitud De juicio Y de condera Y este hombre Llevaba así Resentido Tiempo Meses Años Quizás Y cuando Este hombre Viene del campo Y oye Las danzas ¿Qué hace? Hemos leído ¿Qué hace? Llama A un criado Y le dice ¿Qué es aquello? ¿Qué podemos ver aquí? Este hombre Estaba Sospechando Algo Diga conmigo El legalista Siempre Está sospechando Lo hemos puesto En un proceso De restauración Hemos volcado Nuestra misericordia Sobre él O sobre ella Y ha sido restaurada Un tiempo después Otra persona Ha caído En algo parecido A lo que él cayó Y me lo he encontrado Así de veces Donde esa persona Se enoja Y se enfada Por el trato Misericordioso Que le hemos hecho A otras personas Porque el legalista Siempre se enoja La Biblia dice Que se enojó Por el trato Que su padre Le hizo a su hermano Se enojó mucho Y no quería entrar Porque la persona Legalista Es legalista Para todo el mundo Menos para una persona ¿Para quién? Para él mismo Yo no he encontrado Todavía Una sola persona Legalista Que sea legalista Para él El legalista Es legalista Para los demás Pero quiere misericordia Para él Y el legalismo Hermano Enferma el alma Otro Otro indicativo Del legalismo Es que el legalista En las iglesias Su rostro Lleno de religiosidad Le impide Disfrutar De las fiestas Espirituales Siempre hay queja Y el legalismo Te impide Disfrutar De cosas buenas De hecho Este hombre No entró A la fiesta El legalismo Te roba El disfrutar De las cosas buenas Y la fiesta Que Dios Por su gracia Nos da Porque el legalista Siempre Piensa Que hay que hacer Algo más El espíritu religioso Es un espíritu De acusación De condenación Y no disfruta De la misericordia Y de la compasión De Dios Y no se alegra Del trato Compasivo Y misericordioso De Dios Para los demás Ahora Fíjense Que consejo Nos da Gálatas 6 1 Adelante ¿Cómo Se debe Para que a partir De hoy Usted Enfrente Los problemas De los demás Cuando usted Quiera corregir algo Si a usted Realmente Le duele El comportamiento Inadecuado Y pecaminoso De alguien Si su Si su dolor Es espiritual Y no carnal El Señor En su palabra Nos dice Cómo debemos De reaccionar Hermano Si alguno Fuere sorprendido En alguna falta Vosotros Que sois Espirituales Número Uno Solamente Los espirituales Están libres Del legalismo ¿Qué es una persona Espiritual? Una persona Espiritual Es aquella Que reacciona Según el Espíritu Y no según Su carne Es muy importante Tener una actitud Espiritual Porque cuando Usted toma Una actitud Espiritual Que es una actitud Bajo la influencia Y bajo la dirección Del Espíritu Santo Usted va a atajar Ese problema Usted va a atajar Ese pecado Usted va a atajar Ese comportamiento Que ve en el otro De una manera Alineada Con lo que el cielo Quiere Y dice que Las personas Espirituales Atajan Ese problema Para Restaurar El legalista No quiere Restaurar El legalista Quiere masacar Quiere condenar Y quiere Acusar Pero el espiritual Le duele el pecado Igual que al legalista O más Pero el actúa Con una mente Y un corazón Para ver Si hay alguna Posibilidad De restauración El dedo Espiritual De Dios Señala el pecado Siempre para Restaurar Dios no Señala a ninguno De sus hijos Para acusar Y condenar Y lanzarlo fuera Siempre Él Señala el pecado Con la única Meta De restaurar Y el espiritual Va Con una intención De restauración Número uno Número dos Va siempre Siempre con un espíritu De mansedumbre Siempre Va con un espíritu De mansedumbre Y número tres Esto es muy importante Yo te estoy dando esto Para que no te enfermes Del alma Porque hay mucha gente Que cuando ven un hermano Que cometen algo feo En la iglesia Ni van Espiritualmente Ni van con Macedumbre Ni van para Restaurarlo Y lo peor de todo Caen en un problema Fíjense Que esta enfermedad Del alma Lo que produce Dice que Considerándote A ti mismo ¿Qué significa eso? Que si yo Que soy el apóstol De la iglesia Y veo al pastor Tony Que hace algo Indebido O aunque cae En pecado Que nunca Lo ha hecho Yo tengo Que tener Cuidado Y atajar Ese problema Considerándome A mí mismo ¿Qué significa eso? Que yo me tengo Que meter En la piel De él Y decir A ver Me voy a imaginar Que lo que ha hecho Él Lo he hecho yo Y si lo que ha hecho Él Lo he hecho yo Como a mí Me gustaría Que me trataran Eso hace un sacerdote Y entonces Voy a tratarlo Él Como a mí Me gustaría Que me trataran Considerándote A ti mismo Dios Salve y sane De cualquier espíritu De legalismo Que haya en esta iglesia Y sabe Que dice El apóstol Pablo El gran teólogo Dice que cuando No hacemos eso Tenemos un problema Y es que Somos tentados Es lo mismo Miren Si yo Juzgo O condeno A alguien Que haya caído En un pecado Imagínense Alguien del coro Y yo voy Con toda mi furia Carnal Para condenar Y juzgar Eso que ha hecho Y lo único Que me mueve Es un espíritu Legalista Para lanzarlo Fuera Y para Acribillarlo Pablo dice Que eso Va a dar lugar A que yo Sea tentado En lo mismo Esa actitud Legalista Parece Entre líneas Se ve Que le da Derecho Al diablo A tentarte En aquello Que tú Estás acusando Y juzgando Fíjense Lo peligroso Si tú Ves a un hermano Que se ha pasado En la bebida Por ejemplo Vamos a ilustrar Cosa que no está bien Y usted lo ve Por Jaén Por donde sea Y lo ve Que anda de mala manera Y usted Se enoja en la carne Y usted Lo critica Y lo tira Y la única Actitud que hay En usted Es el legalismo Es destruirlo Acusarlo Por eso Que está mal Usted corre El riesgo De que sea Tentado En lo mismo Y a veces Cae en lo mismo Miren Miren lo que yo he visto En esta parábola Recién esta tarde Aplicando este Este principio A la parábola Que criticó El hijo mayor Con un espíritu Legalista Del hijo menor Que criticó Ese hermano Mayor De su hermano Joven Criticó Y juzgó Que se había Que Y se había Ido De la casa Juzgó Y condenó Ese Tu hermano Tu hijo Se ha ido No quiere Estar contigo No quiere Estar en la casa Por lo tanto Hay que acusarlo Juzgarlo Condenarlo Y si quiere Volver Que no vuelva Y tú Has matado El becerro gordo Para él Yo juzgo Acuso Y condeno A mi hermano No es digno De que vuelva Yo no me alegro De que haya muerto Yo juzgo Y condeno Que él se fue ¿Y en qué Casó él? ¿En qué Casó? ¿Eh? Muy bien Mari ¿Qué le pasó? Que no quiso Entrar en la casa Él hizo Lo mismo No quiso Entrar Se había Ido De la casa Lo que pasa Lo que pasa Que el hermano joven Se había ido Lejos Perdón Y el mayor Estaba cerca Pero tampoco Quiso entrar Cayó Exactamente Lo mismo Criticó Que su hermano Se había ido Y él Por ese espíritu De acusación El diablo Lo tentó Hacer lo mismo Y lo hizo Es más El hijo joven Volvió Y entró Pero el hijo mayor No se sabe Si entró Porque la palabra Termina Lo que me dice A mí Que hay un riesgo De que cuando usted Juzga Y acusa Y no es misericordioso Y compasivo Se abren Las ventanas Del infierno Para tentarlo A usted Mire Voy a contar Un testimonio mío ¿Vale? Hace muchos años Cuando venimos Al Señor Hay Muchas cosas Antiguas Que tienen que Desaparecer De nuestras vidas ¿Amén? Algunas cosas Desaparecen Rápidamente Otras Tardan años ¿Verdad? Luchamos más Con unas cosas Que con otras Bien Yo conocí al Señor Con 17 años Año 75 Y yo era Pues como todos Los chicos De 17 años Una persona Con palabrotas Yo decía Muchas palabrotas Porque era Lo que hace Un chico Con 15 16 17 años Para darse Delante De los amigos Pues palabrotas Contra más gorda Mejor Yo me convertí Al Señor Y eso se me quitó En un día Yo ya no decía Palabrotas Otras cosas Tardaron mucho En quitarse Pero aquello Se quitó rápido Pasaron 3 o 4 años Y había Una persona Que se había Convertido Que hacia la paz Que llevaba 4 o 5 años Convertido Y decía Cada palabrota Pero gorda Y yo me encendí Me encendí en ira Y me enojé Y lo acusé Y lo juzgué Y lo critiqué ¿Sabe qué me pasó Al día siguiente? Que se me escaparon Palabrotas Y yo dije ¿Esto qué me ha pasado? Hermano Literalmente Cosas que hacía años Que yo no decía Se me escapaba Y digo ¿Esto qué? Y el Espíritu de Dios Me dijo Cuidado con juzgar Acusar Y condenar Estamos puestos Para Al pecado Llamarle pecado Pero yo no estoy hablando De 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 condenar Y acusar Y juzgar Al pecado Eso tenemos que hacerlo Siempre Tenemos que llamarle Al adulterio Adulterio Tenemos que llamarle A Al lebianismo Tenemos que llamarle A la idolatría Idolatría Y que eso es horrible Delante de Dios Y que eso Hace Hace daño Al corazón de Dios Tenemos que decir Las cosas claras Pero a las personas Hay que amarla Y siempre decirle Lo que hacen No está bien Pero Dios te ama Yo te amo Y si tú quieres Hay oportunidad para ti Eso es lo que hace Un sacerdote Pero cuando vamos A acusar A juzgar A criticar Por detrás Por lo que hace Aunque llevemos razón En que lo que haga No está bien Eso abre Ese legalismo Enferma nuestra alma Y para colmo Abre las ventanas Del infierno Para que usted sea Tentado En lo mismo Amén Cuidado con el legalismo Ahora ¿Por qué Segunda razón De por qué Este hombre Estaba Enfermo del alma? La segunda razón Es Porque Este hombre Estaba resentido Por dos cosas Una Por lo que Su hijo Hacía Perdón Lo que su hermano Joven Hizo Y hacía Y la otra cosa Es Porque no Entendía Escúchenme Esto también Enferma Mucha gente En la iglesia Porque no Entendió ¿Qué es lo que No entendió? Como el padre Atajó eso Lleva mucho tiempo Resentido Con el hermano Y para colmo Ahora mi padre Atiende este problema Y yo no lo entiendo Porque ¿Cómo lo va a entender? Si estabas Enfermo Si tú no quieres La restauración De tu hermano Si tú lo que quieres Es verlo arder En el infierno Si tú lo que quieres Es acusarlo Con un espíritu De legalismo Tú no puedes entender Lo que siente El corazón De un padre Tú no puedes entender Lo que siente Un espíritu Lleno de santidad De Dios Y sabe Lo que vale Un alma Para Dios Y hay cosas Que usted No puede entender Y usted Se resiente Porque hay Cosas y situaciones En la iglesia Que usted no entiende Por qué Eso se ha tratado Así Y si usted No lo entiende Hasta ahí bien Porque no tiene Por qué entenderlo Pero el problema Es cuando usted Toma una actitud Legalista Frente al padre Al pastor O al ministerio Que está haciendo Algo Que usted No lo entiende Yo puedo entender Que usted No entienda Todas las decisiones Que yo tomo Y hasta ahí Es correcto Porque usted Tiene derecho Pues yo no lo hubiera Hecho así Pero el problema Es cuando usted Frente a eso Toma una actitud Legalista Y condena Y juzga No solo al hermano Sino al padre Por lo que está haciendo No entro a casa No quiero nada Con la fiesta No quiero nada Contigo No quiero nada Con la alegría No quiero nada Con la danza Y el padre Sale a hablar con él Y le dice Pero por qué Por qué Y ahí Ahí sacó Toda la enfermedad Que llevaba Porque tú Nunca me has dado nada Porque tú No me has dado A mí Ni un cabrito Ni una cabrita Ni una ovejita Para que me goce Con mis amigos Porque yo Fíjense El legalista Porque yo No te he desobedecido Jamás Madre mía Qué tío Perfecto Ni una vez Hijo mío Todo eso bien Y ha venido Este Tu hijo Porque a mí No me toca nada Que ha desperdiciado Tus bienes Con prostituta Con ramera Y si usted se mira La parábola La Biblia no dice Que este joven Se fue con ramera Pero es que El legalista Así El legalista Una cosa así La pone así Y añade Con palabras Suavitas Como decimos en Cádiz Con palabritas Menúa No entro Porque se ha gastado Tu dinero Con ramera Este hombre Sabía mucho de ramera Digo yo ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo dejo ahí Porque sabía Que sabía De tu hermano Con ramera Si tu hermano No lo ha dicho Y la Biblia dice Que se fue a vivir Perdidamente Él se imaginó Que había estado Con ramera Y por qué se lo imaginó Tenía una mente Muy Y hasta ahí Dejo Entonces Y fíjense que palabra Es un argumento Has hecho todo esto Y tú Le ríe la gracia No entendía La visión del padre Pero la visión del padre Era diferente La visión del padre Hijo mira Primero Cuando tu hermano Me pidió la herencia Si usted lee la parábola La Biblia dice Que el padre Les Repartió los bienes O sea El padre Les repartió los bienes Y en aquella época Había una ley Que la herencia Se dividía No entre el número De hijos Sino se dividía Entre el número De hijos Y una parte más Por ejemplo Si yo tenía Cuatro hijos Dividía mi herencia En cinco partes Si tenía tres hijos Dividía mi herencia En cuatro partes Si tenía dos hijos Es el caso Dividía mi herencia En tres partes ¿Por qué una parte más? Porque el primogénito Se llevaba Dos partes Entonces este hombre Dividió Y su herencia En tres partes Dos partes Se la llevó El legalista El hijo mayor Y una parte Se llevó El hijo joven O sea Que Yo te he dado a ti El doble que a él Pero tu legalismo Ha hecho que no lo disfrutes Todo lo mío es tuyo Te lo he dado He repartido los bienes Y te he dado a ti El doble que a tu hermano Y además de eso Mi parte Y la parte de tu madre Es tuya también Porque nosotros somos viejos Y nos vamos a morir Todo lo mío es tuyo Pero El legalismo Te impide Ver la realidad Hermano Dios Expulse Y eche fuera De esta iglesia Toda religiosidad Todo legalismo Para que usted Tenga un alma sana Y pueda disfrutar Cuando usted vea La misericordia de Dios Sobre usted O sobre su hermano O sobre su hermana O sobre cualquier miembro De la iglesia Dios Permita Que seamos generosos Cuidado con la religiosidad Hermano Cuidado Y yo conozco El rostro del religioso Lo distingo Lo conozco Pero lo pastoreo Y quiero su restauración Pero lo veo Y el religioso No puede soportar La misericordia Para él sí Para él sí Yo contar hermano Gente que yo trataba Con misericordia Con cariño Que han hecho algo gordo En la iglesia Y yo lo he restaurado Y luego al tiempo Ha caído uno Al lado de él Y yo he hecho lo mismo Y me ha venido a mí Como un lobo Tú te acuerdas Y ya empiezas A recordar Y decir hermano Te portaste bien conmigo Entonces ¿Por qué te enojas Si yo me porto Ahora bien con él? ¿Por qué quieres tú Que yo lo machaque Cuando a ti Te bañé de misericordia? ¿Cómo yo voy a machacar A nadie? Si yo estoy En pie delante de Dios Como ministerio Es por su misericordia Y por su compasión Yo he caído Decenas de veces hermano Como cualquiera No hay nadie Que pueda acusar Y juzgar Porque para acusar Y juzgar Se requiere Que él nunca haya caído Pero ¿Quién no ha caído? ¿Quién? Todos estamos aquí Ante Dios Por su misericordia Antes de convertirnos Y después ¿Cuántas lecciones De misericordia Y de compasión Te da el Señor? Dios Nos libre del legalismo En la iglesia Tercera enfermedad Que yo quiero Estudiar en esta noche Se encuentra En primera de Pedro 3, 9 y 13 Y es cuando Estamos enfermos Del alma Porque hemos sido Maltratados Este es otro motivo Y mira Esto es para escribir Un libro ¿Vale? La de motivos Que hay Por la cual una persona Puede estar enferma Del alma Y ahora quiero estudiar Un poquito Sobre Usted Cuando ha sido maltratado Si usted no sabe Hacer lo que corresponde Bíblicamente Usted va a caer enfermo Cuando alguien Le maltrata En su familia En el mundo Por ejemplo En su trabajo O sus vecinos Del barrio O peor aún En la iglesia Cuando usted lo maltrata Verbalmente Verbalmente O físicamente Que son las menos Pero también Pero verbalmente Sí O con algún gesto ¿Cuántos de aquí Han dicho alguna vez Fulanito Me hizo tanto daño ¿Cuántos han dicho esto Alguna vez? Es que Me hizo tanto daño ¿Quiere que le diga algo? Que usted va a decir Y en su mente va a decir Esto que dice Pero yo se lo voy a demostrar ¿Sabe que esa persona No le hizo daño? ¿Que esa persona Lo que le hizo Fue un mal? Y yo se lo voy a explicar La gente Te pueden hacer mal Pero de que ese mal Se convierta en un daño Eso Usted puede evitarlo Escuche esto Que es muy interesante Y hay una psicóloga aquí Que está abriendo los ojos Porque eso es muy interesante Usted sabe que yo he descubierto En la palabra de Dios Que yo no puedo evitar Que una persona Me haga un mal No lo puedo evitar Rafa nunca me ha hecho un mal Pero yo no puedo evitar Que mañana o pasado Se le crucen los cables O Tony o Pili Y se vaya a otra iglesia Y me ponga verde Y me ponga como los trapos Yo eso no lo puedo evitar No va a pasar Dice Pili Pero bueno A mí me ha pasado así de veces Yo eso no lo puedo evitar ¿Cómo lo voy a evitar? De hecho Está pasando ahora Hay gente en la iglesia Que me pone verde Yo eso no lo puedo evitar Ahora Dios me ha enseñado Hermano Esto es para la salud De su alma Que yo sí tengo poder Para evitar Que ese mal Que a ti te han hecho Se convierta en un daño Porque la Biblia Hace una diferencia Usted no Usted cuando a alguien Le hace un mal Dice Imagínese Familiar Un amigo Un pastor Que se ha equivocado Cualquiera Una vecina Un matrimonio amigo Dos matrimonios amigos Cualquier Un hermano Un hermano en la carne Es que mi hermano Me hizo un daño Hace seis meses Él no se imagina El daño que me hizo Pues no Él te hizo un mal Pero la Biblia Hace una diferencia Entre el mal Y el daño Yo le voy a dar A usted una llave Para que guarde Su corazón De cualquier Hermano Usted quiere esto Esto que yo le estoy dando A usted Esto vale mucho dinero Yo se lo doy gratis Porque usted me cae bien No es una broma Pero lo que quiero decirte Hermano Que esto es un tesoro Te voy a dar Una llave bíblica Para que nadie Le haga daño ¿Cuántos de aquí quieren Una llave Que impida Que nadie en el mundo Me haga daño? Yo quiero eso Pues yo te la voy a dar Pero usted va a abrir O cerrar Usted depende Usted no puede evitar Que alguien le haga un mal Pero sí que le haga un daño Mire lo que dice la palabra No devolviendo Mal por mal Ni maldición Por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo que fuiste llamado Para que heredaseis bendición Y el trece ¿Y quién es aquel Que os podrá hacer daño Si seguís el bien Lo que el Señor Está diciendo En su palabra Es que si a mí Alguien me hace un mal Y yo permanezco En el bien Y le pago Con un bien No Me puede hacer daño Me puede hacer mal Pero no puede dañarme Porque el bien Que yo le ministro Impide Que ese mal Me dañe Hermano Esto es grande Si los pastores Ministerios Profetas Apóstoles Evangelistas No pusiéramos Hacer esto Duraríamos meses En el ministerio Si nosotros Si yo respondiera Con mal Cada vez que alguien En Jaén Habla mal de mí Yo no podía Predicar los domingos Yo no podría Disfrutar de la oración Yo estaría Dañado Yo estaría Enfermo del alma Yo no tendría fuerza Pero yo descubrí Hace muchos años Que me podrán hacer mal Pero yo decido Si ese mal Me daña O no me daña Volvamos a leer el 9 Adelante Estefany Dice No devolviendo Aleluya Hermano Yo esto lo vivo A diario Ustedes lo saben Hay gente Que se van de la iglesia Por decisiones Que se toma Por esto Por aquello Y hasta ahí está bien Porque cada uno Si usted no está aquí A gusto Vaya hacia otro lado Pero es que Luego te enteras Porque las palabras Vuelan Que es que se van Hablando barbaridades Pero yo he aprendido Y yo me esfuerzo Y digo Este está hablando Esto de mí Entonces yo le mando Un mensaje Porque aquella persona Que me habla Diciendo que fulanito Yo le mando Un mensaje Porque yo Aprendí hace muchos años Que las personas Que llevan Y traen Yo los uso Yo los uso Tengan cuidado Conmigo Que yo los uso Los uso de correo Aquella persona Por ejemplo Imagínense Pedro Porque aquí en Jaén No conozco Ningún Pedro Y me viene Y me viene Bueno Nico Que nunca lo ha hecho Pero bueno Para ilustrar Ay pastor O apóstol Como quiera decirme ¿Cómo está hablando Pedro de ti? Te pone Como un trapo Vamos Te pone Y yo le digo Y yo le digo Ese hombre Me hizo tanto bien Cuando estuvo conmigo Y saco Me acuerdo De las cosas buenas Que me hiciera Fue una bendición Yo no sé Qué le pasa Pero A mí me cae También Y el baile Se lo dice Y cuando yo digo Eso me siento Con una paz Yo voy a hablar De mal a Nico De Pedro Porque Pedro Le ha hablado A Nico No Porque si yo Le hablo mal A Nico De Pedro Porque Pedro Le ha hablado Mal a Nico De mí Yo estoy pagando Mal por mal Y entonces Ese mal Me daña Hermano Esto es una fórmula Por eso la Biblia No es un libro Para aprenderlo De memoria La Biblia Es un libro Para practicarlo Practique esto Hermano Es verdad Y va a dormir Usted como un tronco Por eso Mire ¿Usted cree que el Señor Nos dijo ¿Usted cree que el Señor Es masoquista? Cuando dijo Bendecí a los que os maldigan Y uno con una mente carnada Dice El Señor es masoquista Ahora Pedro Pedro me pone como los trapos Y ahora te lo tengo que bendecir Es un masoquismo Disfrutar con el dolor Ajeno O sadismo Que es disfrutar Con el dolor De uno mismo El Señor No es masoquista Ni sadista Ni sadomasoquista El Señor Lo que quería Era protegernos Aleluya El Señor Nos dio Yo os voy a proteger Porque Él sabe Hermano El diablo Manda maldiciones La gente se cree Que una maldición Es Así te vean Muera Como la muerte Del loro ¿Sabe como murió El loro? Estornudó Y se clavó El pico En el pecho Y la gente Muera No Eso no son Maldiciones Pero hay otras maldiciones Que Hablar mal Hermano Y el diablo Usa eso Para parar A un hombre O una mujer Cuando un hombre O una mujer Fluye El diablo Va a lanzarle Una lluvia De maldiciones Para que ese hombre Responda Con maldiciones Pero si ese hombre Permanece En el bien Dice Ponme el 13 Otra vez Stephanie Dice Dice Pedro Que también sabía Pedro no es tan teólogo Como Pablo Pero es un hombre Tan práctico Una sabiduría Tan práctica No era tan teólogo Pero mira lo que descubrió Aquí dice Y si hacéis esto ¿Quién es aquel Que os podrá hacer daño? No existe en el mundo La persona que pueda hacerte daño Si usted aplica esto No existe Y yo sé que hacen daño Cuando Cuando hablan mal de uno Si uno reacciona en la carne Te hace daño Claro Pero hermano Créeme Cuando usted suelta una bendición ¿Y por qué es tan importante? Mire Siempre os digo Que La puerta Del alma Es la mente Y lo que entra aquí Te ministra Y yo he aprendido hermano Que no solo me ministra Lo que Lo que Tony me diga Y yo le abre No, no, no solo eso Sino lo que yo diga Me ministra a mí ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lo dice Usted lo escucha Y usted se lo cree Qué bueno es esto hermano Qué bueno es saber Que lo que yo digo Ministra al que me oye Y me ministra a mí Y yo esto lo pongo en práctica hermano Porque yo cuando Cuando alguien me maldice Y yo me meturbo Como cualquier ser humano Y yo me rito Y digo Soque de trenes El talgo contra el ave Yo le digo No, ¿qué es esto? Vamos a poner en práctica La sabiduría de Dios Y yo lo bendigo Hermano Te entra un relaj Es que te ministra Rafa Y te entra una gana De tranquilo en la cama Dormir Jartarte, dormir tranquilo Duerme como un tronco Miren Vamos al otro texto Stephanie Miren lo que dice Pero yo os digo Aleluya A ver Si lo tomamos en la carne Otra vez vuelve Doctrinas mazoquistas de Jesús Pero no era mazoquismo Era protección Yo os digo Amad Escuche esto Amad A vuestros enemigos Y cuando uno lee esto Se piensa que está hablando De enemigos Uy, unos enemigos No, 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 no Un enemigo de usted Es cualquier persona Que venga con una actitud De enemistad contra usted Cualquier hermano en la iglesia Que esté cerca de usted Y que venga con una actitud De enemistad Es su enemigo Porque enemigo Es lo contrario de amigo Si yo no quiero Tener amistad con Raúl Y yo vengo a él No con amistad Sino con enemistad Yo tengo una actitud De enemistad Soy su enemigo Y él puede decir Y Dios te decía Ahora arréglate como pueda Y haz esto Pero en el Nuevo Testamento Dios nos ha dado Su naturaleza Su espíritu Y su llamamiento No está en tablas de piedra Sino en nuestro espíritu Y en nuestros corazones Y todo lo que el Nuevo Testamento Nos pide que hagamos Es porque él nos ha capacitado Totalmente para hacerlo Solo tienes que decidirlo Si usted decide Amar a vuestros enemigos Usted va a notar Un amor del cielo Que fluye hacia ese enemigo Y ese enemigo No podrá hacerle daño jamás Mal sí Pero no daño Número uno Número dos Bendecid Practique esto Bendecid a los que os maldicen Yo entendí hermano Que la maldición Es un río De aguas negras Que son lanzadas Hacia nosotros O de fango del infierno Hermano Las maldiciones Es un barro Es un fango Si yo comienzo A hablar más de Pili Yo estoy lanzando Un río de fango Sobre ella Y ella no puede evitar Que yo hable mal de ella Si yo quiero Pero si ella responde Esa maldición Con maldición Entonces se inunda La relación de fango Por todos lados Pero si ella dice No Yo lo voy a bendecir Y comienza a hablar Bien de mí Eso la protege Totalmente Porque yo entendí Hermano Que la bendición Que yo suelto Mire Es un principio bíblico Uno de ustedes Que dice el principio bíblico Echará fuera mil Quiere decir que La unción y la fuerza De un creyente Equivale A la maligna fuerza De mil personas En el mundo Entonces Una bendición Que yo suelte Tiene el mismo poder Que mil maldiciones Que me echen Una sola Si he hecho Dos bendiciones Y si he hecho Tres Y si he hecho Cuatro Eso tiene Una proyección Entonces El fango Que a mí me lancen Si yo respondo Con maldición Me llega Me inunda Y ya no puedo Ni nadar En ese fango Se pone todo Feísimo Pero si yo Digo no 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 Y tenga cuidado Con el que viene Tenga cuidado Con la que venga a mí Y me diga Pastor Perdona Pili Te voy a poner por ejemplo No vea como Te está poniendo Pili Te está poniendo Como los trapos Pero no le diga Que yo te he dicho nada En el momento Que le digan eso No se fíe Porque no quiere ser Un testigo Para arreglar nada Pero yo a esa persona Le digo Uy pues no sé Porque A mí me cae Tan bien Pili Y yo siento Tanta bendición Y ese fango Desaparece hermano La persona Si se va a enfangar Pero yo no Bendecir A los que os maldicen Esto es un Una fórmula Para protección Lo que el Señor Quiso fue Protegernos Y es más Dice Póngalo a prueba Haced bien A los que os aborrecen Hermano A mí me gusta hacerlo Yo reacciono primero Como todo el mundo Digo Digo Quieto 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 Rafa Quieto Quieto No No suerte ninguna maldición No hable más De aquel pastor Que yo sé Que ha hablado más de ti Y yo sé Que ha hablado más de mí Y ha lanzado mensajes Y como no sé ¿Qué pasa? Que las palabras vuelan Rafa Que todo el mundo Se entera de esto Joder Te voy a decir una cosa No le digan a nadie Y él dice No, no le digan a nadie Me voy y le dice Rafa Te voy a decir una cosa Te dice a ti No le digan a nadie Y él dice No, no le digan a nadie Y cuando va para allá Y cuando va para allá Se lo dice Marí No le digan a nadie No, no le digan a nadie Se entera toda la iglesia ¿Vale? Toda la iglesia se entera Y cuando él se llega a mí Y yo veo que me aborrece Yo comienzo a amarlo Le mando una notita Con la persona intermediaria Sin que se dé cuenta La persona Ya a partir de hoy Cuando yo te diga Es que te estoy mandando una notita Y bendigo a esa persona Y comienzo a sentirme bien Y cuando llego a mi casa Digo Señor Concédeme Que pueda hacerle algún bien Prepara una circunstancia Como él no sabe que yo lo sé Me va a hacer muy fácil Y le hago un bien Ay, como desaparece todo hermano Como duermo esta noche Y por eso puedo orar Por eso puedo preparar mensajes Por eso puedo ministrar Por eso puedo aguantar Porque usted no se imagina Las presiones Que aguanta un hombre O una mujer de Dios Que tiene que tomar Decisiones diarias Continuas Que afectan a personas Y que a veces no se entiende Y a veces hasta Me he podido equivocar ¿Por qué no? Si somos humanos Pero si Si respondiéramos mal con mal Hágame caso Bendígalo Ámelo Y pídale a Dios Créeme Si yo pudiera hacer Que ustedes Aplicaran este principio Tendría yo Una iglesia sana Con gente sana ¡Halo! Hermano ¿Cómo sale el diablo? Derrotado Yo lo aprendí Hace muchísimos años De una hermana Con un genio Se le veía Pero no lo practicaba Pero tenía un genio Un carácter Una mujer mayor Y me decía Era muy amiga nuestra Y nos decía La idea a mí Yo es que Yo misma me Digo Voy a morir Voy a morir Y cuando yo me entero De alguien que está Haciendo algo malo de mí Digo Pienso Que puedo hacerle bien Que puedo hacerle bien Y Dios me da la oportunidad O le invito a un cafelito O le llevo una tarta O le regalo un libro Y si Rafa ¿Y cómo se me quita todo? Hágalo Hágalo que no se va a arrepentir Dice Y orar A que usted no quiere Por la última persona Que usted quiere orar Es por la que la ha masacado Póngalo a prueba Ore por esa persona A lo primero Te va a costar trabajo Decir el nombre Pero Diga su nombre Poco a poco Señor Te ruego por Y diga su nombre Y va a ir notando Mire Porque yo he notado Que es que hay una gracia Del cielo Sobre tu cabeza Que está dispuesta A bajar Y bañarte Con aceite y vino Aleluya Con aceite y vino Del samaritano Para sanarte De tus heridas Aleluya El ministerio de Alamanta Para allá Escúcheme Aceite y vino Ponme ahí el último mensaje La última palabra Dice Y acercándose Vendó sus heridas Echándole En la pesita Dice Aplicándole Aceite Y vino En esta tarde Voy a hacer algo Que El Señor me dijo Que hiciera la semana pasada Pero que yo Por la religiosidad No lo hice ¿Por qué? Por la religiosidad Porque se hizo tarde Y algunos ya Porque desde aquí Se ven todas las caras Usted no lo sabe Pero desde aquí Se ven todas las caras Y se disierne El que se quiere y ya El que ya está harto Se disierne todo De verdad Uno ahí Pues yo he estado ahí Sentado también Y uno ahí se cree Que está escondido Pero no está escondido Yo sé perfectamente El que dice Y el que está deseando Luego pasa algo Mire, le voy a explicar algo Esas personas Que están deseando Cuando yo ya termino Luego les veo Que no se van Pero así Se quedan media hora En la cafetería Pero así De verdad No tenía prisa Tenía ganas De que se acabara El culto Porque es que Me he parado a observarlo Y el Señor me dijo Unge a la gente Con aceite y vino Podéis ministrar Todos estos son Antídotos Para que usted No esté enfermo Pero quizás Estas cosas son nuevas Y usted se siente Que hay muchas más razones Con la que el alma Puede enfermarse Muchas Maltrato de la vida Rechazo Usted ha sido rechazado Por alguien Repudiado Maltratado Por un familiar Que estaba puesto Para protegerle Y usted está enfermo A partir de hoy Usted sabe ya Cómo enfrentar eso Pero hoy Yo quiero ungirte Con aceite y vino La unción con vino No es una doctrina Lo digo porque Claro que no es una doctrina Pero qué quiere usted Que le unja con vino O que escupan el fuego Y hagan a los dos Por la tierra Que eso sí es bíblico Jesús ungió A una persona A los ojos No con vino Por lo tanto No es doctrina Tampoco es doctrina Hacerlo con Con saliva Pero Jesús lo hizo Tampoco es doctrina Soplar Y Jesús Sopló Tampoco es doctrina Mandarle a un enfermo La chaqueta Y Pablo le mandaba Los delantales No había chaqueta Había delantales Eso no es doctrina Pero Dios puede decirte Que lo haga La semana pasada Dios me dijo Que lo hiciera Y no lo hice Cuando llego a casa Me encuentro Un mensaje de WhatsApp Voy a decirlo Porque no es malo Es bueno Usted sabe que había Un hombre Inconverso Gente ¿Te acuerdas? Que estaba con su esposa De Torredo Jimeno Julio Marido de Carmen Inconverso ¿Vale? Fíjense como Dios me habló El Espíritu me decía Que ungiera A los que quisiera Con aceite y vino Porque las enfermedades Del alma Producen Anguejo espiritual ¿Sabes lo que es Blanquejo? Amargura Y el vino espiritual Sana la amargura Y el aceite espiritual Suaviza las heridas Y yo no lo hice Porque eran las nueve y media Y era tarde Y algunas caras Ya me estaban diciendo Termina Y yo por religiosidad Digo bueno Ya termina Pero cuando llego a casa Me manda un WhatsApp Carmen Apóstol Que alegría La predicación Ha sido muy larga Pero a mi marido Le gustó Ese hombre tiene Un problema en las manos ¿Vale? Que no es muy Pero tiene un problema Y dice Apóstol Mi marido Cuando llegó a casa Se humilló las manos Con aceite Y vino Un inconverso Señor Perdóname Por la religiosidad Era hora de acabar el culto Según decía nuestra religión Llevamos dos horas y media Pero el Espíritu me dijo La religión te decía Que terminara Pero yo te decía Que ministrara Mira ve Un inconverso Me decía ella Hermano Se ha ungido el suelo Las manos Con aceite Y vino ¿Quién le enseñó eso? Se está convirtiendo Gloria a Dios Es amigo mío Para que se convirtiera De verdad Entonces hermano Pónganse de pie Vino celestial Y aceite celestial Llevamos un vino Símbolo de alegría Disfruta del vino celestial Te revisto De vino celestial Tu Espíritu comete Vino sobre ti Vino Alegría de Dios Alegría del cielo Para trabajar Vino celestial Sobre ti Vino celeste Ahí va el vino celestial Ahí va el vino celestial Ahí va Vino celestial Ahí va Vino en el llame Con vino Antes bien Se lleno Se lleno De espirrisa Ahora De bocino Sobre ti Aceite Para todas las heridas Y misteriales Aceite Sobre toda Persección Aceite Alegría De bocino Sobre el vino Aceite Divino celestial Aceite Divino celestial Aceite Divino celestial Alegría Alegría Hermana Aceite Yo siempre te acepté Tal como puedas Alegría Este abrazo Que te va a dar Gracias Es un abrazo De Jesús Aleluya Por aquellos No dos abrazos Que echaste de miedo Jesús te abraza Ahora Te está cayendo Y te va a dar Y te va a dar Dios Dios No se preocupe No te emas No te emas Nada ¿Quién podrá hacerte nada? Recibe Fortalece el cielo Para suportar Yo te he amado Yo te he amado Te he amado Todos Aleluya 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 El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Está sobre ti Todos Aleluya Oh Gracias La señal, Gabi, oh, aleluya, Shantan, sé que todo eso está establecido en tu alma. Pero el Señor te dice, me vas a glorificar, porque te vas a negar a ti misma, y vas a reaccionar como nunca lo has hecho, vas a morir a ti misma, y a cambio de eso andarás en el poder de mi resurrección, la vida de resurrección de Jesús, te he escogido, suelta, aleluya, oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Como fuego que cae de los cielos, así es tu presencia, Padre mío. Como fuego que cae de los cielos, así es tu presencia, Padre mío. Y mi alma, me goza en tu presencia. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Dino! ¡Y aceite! ¡Dino y aceite! ¡Dino y aceite! ¡Dino y aceite! ¡Que les pidas en las manos! ¡Dino y aceite! ¡Que las pidas ya te acuerdas! ¡La acción de Dios! ¡Que arriba con la alegría! ¡Y aceite en la acción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Prato! ¡Que arriba con la alegría! ¡Esa es la acción! ¡Regida y aceite en la acción! ¡Quierta y aceite en la acción! Tú eres Rey Tú eres Rey